Vamos ahora a Medio Oriente, porque una de las dos rehenes israelíes liberadas por Hamas dio su testimonio. La mujer de 85 años contó cómo fue el momento en que fue secuestrada desde su casa, aunque dice que la trataron bien durante su cautiverio. Lo primero que hizo Jochebed Lifshitz en cuanto fue liderada fue darle la mano y desearle la paz a uno de los hombres armados de Hamas que la mantuvo como rehén durante 17 días. La mujer de 85 años fue puesta en libertad junto a Nurit Cooper de 79 años en un acuerdo que contó con la mediación de Egipto y Catar. Tras reunirse con sus familiares en un hospital de Tel Aviv, habló del horror que vivió ese 7 de octubre. Cuando fue secuestrada desde el sur de Israel y llevada hasta Gaza. Pasé por un infierno que nunca pensé que llevaría a esta situación. Irrumpieron en nuestro kibbutz, me secuestraron y me llevaron atada en una moto. No hicieron distinción en secuestrar ancianos o jóvenes. Jochebed Lifshitz es activista por la paz y los derechos humanos y solía prestar ayuda a palestinos de Gaza que requerían tratamiento médico. Una labor que realizaba junto a su esposo de 83 años que también fue secuestrado y cuyo estado desconoce. Luego me llevaron hacia la apertura de los túneles. En el camino me golpearon con palos. No me rompieron las costillas pero fue muy doloroso y me dificultó mucho respirar. Cuenta que después de la violencia inicial la trataron bien. Que le dieron los mismos alimentos que a los prisioneros y que un médico los visitaba a diario. Fueron muy amables con nosotros y se aseguraron que estuviéramos limpios y alimentados. Comíamos la misma comida que ellos. Pampita con queso y un pepino. Esa era la comida para el día completo. La situación de los rehenes llevó a Estados Unidos y Europa a ejercer presión sobre Israel. Para que retrase su anunciada ofensiva terrestre sobre Gaza y así ganar tiempo en las negociaciones. Sus seres queridos deben ser liberados inmediatamente, incondicionalmente. Debemos insistir en esto. Agradecemos a Qatar, Egipto y el Comité Internacional de la Cruz Roja por ayudar a asegurar la liberación de cuatro rehenes. Esta última liberación se suma a la de las estadounidenses Judith y Natalie Ranan el viernes pasado. Mientras las distintas potencias mantienen los esfuerzos diplomáticos para lograr la libertad de las más de 200 personas que continúan en manos de jamás.